Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Ayrton Preciado pone en duda su continuidad en Santos Laguna. Las dudas comienzan a surgir en Santos Laguna, luego de que Ayrton Preciado pone en duda su continuidad dentro del equipo y está a la espera de que la directiva se manifiesta respecto de su futuro dentro de la comarca. El mediocampista ecuatoriano de 27 años Ayrton Preciado se ha expresado que en Santos Laguna no le han extendido su contrato y su futuro está en la duda dentro del fútbol mexicano. Me quedan 6 meses, estoy hablando con la directiva, la prioridad es Santos Laguna, yo quiero quedarme acá, estoy feliz acá. Pero habrá que analizar varias cosas sobre mi futuro, si cuentan conmigo, no lo sé, veremos qué pasa al final del torneo, indicó Preciado. En Santos Laguna Ayrton Preciado no tiene asegurada su continuidad, el hecho de que le quedan 6 meses de contrato, mismo que llega hasta junio del 2022 y su intención es la permanencia en los guerreros. Sin embargo, hay varios factores que dependen para la renovación de Preciado, uno de ellos es esperar por la continuidad de Guillermo Armada y de paso saber si el charrúa cuenta con sus servicios. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo, si crees que Preciado seguirá con la comarca lagunera.